Mira, lo que hemos encontrado en el mercado es que hay una necesidad enorme para el banco móvil. Sabemos que más del 60% de los consumidores en Latinoamérica no están bancarizados y eso implica una complejidad en la vida que muchos de nosotros no tenemos y que no hemos entendido hasta ahora. Entonces lo que nosotros les proporcionamos a ellos es una solución que les simplifica la vida a ellos, donde pueden utilizar su móvil básicamente como una tarjera de débito y pueden ir a su esquina a depositar fondos, retirar fondos y cualquier saldo que tengan en el móvil ellos pueden hacer transacciones, pagar servicio de luz, hacer top-ups o enviarle fondos a sus amigos. ¿Y cuáles son los desafíos para superar esta brecha y que más gente pueda acceder, sobre todo en la base de la pirámide? Sí, yo creo que los desafíos primero empiezan con el producto. Necesitamos desarrollar un producto sencillo, que sea amigable y que ellos sepan utilizar. Porque va a ser un proceso de educación y ese proceso tenemos que asegurar que es un producto que es intuitivo de utilizar. Segundo es generar una red de agentes que sea creíble, cercano a ellos y que ellos sepan dónde buscar. Eso implica que necesitamos ofrecerle a la red un propósito de valor, una propuesta de valor que sea atractivo. Y después de eso es seguir brindándole servicios a través de su nuevo juguete, su nueva herramienta, dándole acceso a más recursos, más herramientas, más servicios desde su celular. ¿Por qué ustedes dicen que están trabajando? ¿Hay alguna propuesta nueva? ¿Algún lugar nuevo a donde quieran llegar? ¿Alguna zona que le han dicho, bueno, nosotros tenemos que llegar aquí y queremos estar aquí? Mira, nosotros somos un negocio nuevo, somos un joint venture entre MasterCard y Telefónica que nace hace un poco menos, hace menos de dos años. Ya estamos, la visión a largo plazo es estar con Wanda, donde sea que esté Movistar. Hoy estamos iniciando en los países donde vemos las oportunidades más grandes. Ya estamos en mercado en Argentina y estamos en fases de piloto en México y en Perú. ¿Y cuáles son los números de Argentina? ¿Cuáles son los números que ustedes les han llamado la atención? ¿Que no esperaban? Bueno. ¿Qué digo? ¿Que puedan graficar la magnitud que está teniendo en la banca móvil? Sí, sí. Bueno, como les dije, es un negocio que acaba de arrancar, pero lo que hemos visto es una fuerte aceptación de los consumidores. Hemos hecho, bueno, encuestas de seguimiento y las respuestas han sido espectaculares. Entonces, y la verdad que... ¿Y para qué está usando la gente...? Sí, sí. Bueno, es similar a los usos que estamos viendo globalmente. El top-up, el P2P y el pago de servicios, básicamente. La última, Jorge. ¿Cómo van a compatibilizar o cómo van a funcionar teniendo en cuenta que el socio de ustedes también tiene su propia móvil car o está también orientándose a esa tendencia con otra estructura? Mira, al fin, nuestro socio MasterCard sí tiene su gama de productos y ellos tienen su estrategia para poder brindarle servicio al mundo entero, o sea, a la población entera. Wanda hoy en día está enfocado en un segmento que tiene una necesidad muy alta. Somos parte de una gran estrategia de MasterCard y, bueno, el foco nuestro es brindarle un servicio para simplificarle la vida a esos usuarios que hoy tienen una necesidad tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!